Hoy voy a tomarme todo lo que aparezca Hoy voy a olvidarla, no vale la pena Se acabó el abuso, no me digan nada Bebo como un loco, bebo pa' olvidarla Porque me dejó esa mujer un dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla a ella Óigame compadre, abro otra botella Que estoy llena amarga, que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es fue ella que me estoy volviendo loco Óigame compadre, déjeme que me entiende Fuente de la gente de mi sufrimiento Recuerdo la noche que me abandonaba Ella con reproche y yo que le jugaba Se acabó el abuso, no me digan nada Bebo como un loco, bebo pa' olvidarla Porque me dejó esa mujer un dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla a ella Óigame compadre, abro otra botella Que estoy llena amarga, que tengo una pena Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla a ella Óigame compadre, abro otra botella Que estoy llena amarga, que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Óigame compadre, usted que me entiende Cuéntele a la gente de mi sufrimiento Una bachata de hombre Llora Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla a ella Óigame compadre, abro otra botella Que estoy llena amarga, que tengo una pena Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla a ella Óigame compadre, abro otra botella Que estoy llena amarga, que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Óigame compadre, usted que me entiende Cuéntele a la gente de mi sufrimiento Esto es my gym, beba Chica que se me quita El conde, el conde, el conde de San Francisco Y sigue el chaval Sentimiento Tú me dices que siempre te molesta Que vive reprochándote y que tú no le contestas Ve y dile que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre que por ti se muere Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca Y el inmerso controla entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile a él que ya no moleste más Que yo soy el chaval Tus sentimientos Ah bueno Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca Y el inmerso controla entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile a él que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca Y el inmerso controla entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia El conde, el conde, el conde de San Francisco Esta noche salimos todos Ahora la rumba es mi mujer Solo te pido que ya no me llores Que pa' tristeza ya está bien Vamos, vamos, dale, dale Bitch Ey, oye mami Te habla Lenny Agarra esta vaina Pa' el chapo Esta noche salimos todos Ahora la rumba es mi mujer Solo te digo que ya no me llores Que pa' tristeza ya está bien Quédate esa amargura en solitario Piensa en lo cautivo que a tu lado fui Ese será tu santo calvario Hoy te dejo libre, te doy tu rilí Hoy voy a beber, me voy a emborrachar Voy a celebrar, que ya tú no estás Me voy con Ronald Champagne y Moe Y que todos me escuchen Soy libre otra vez Oye mami, ya tú sabes Soltero y sin compromiso Alejandro, y lo tú Antonio Aventura, niño personal Manuel Silverio, el alcalde de Gurabo Ya tú sabes Quédate esa amargura en solitario Piensa en lo lindo que contigo fui Ese será tu santo calvario Hoy te dejo libre, me marcho de aquí Hoy voy a beber, me voy a emborrachar Voy a celebrar, que ya tú no estás Me voy con Ronald PaRD Y que todos me escuchen Ahora todas las mami chulas se me paran a mi lado Dicen que yo soy su negro pa' que le coma su chao Esta noche yo me voy contigo mami, guachao Te voy a dar con condón o con el huevo pelado No le pares mami, estoy desacatao Un trago de tequila y un bloncito aquí a mi lado No te pongas nerviosa que yo estoy separrao Así que ponte cómodo en la cama right now Me voy a beber, me voy a emborrachar Voy a celebrar, que ya tú no estás Me voy con Ronald Rosario Moes Y que el mundo me escuche Soy libre otra vez Soy libre otra vez Soy libre otra vez Oye mami Te habla Lery Ya tú sabes Con el hueso pelado El programa de El Conter 24 horas de música Choscar Saran Y yo A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto dime las razones ¿Por qué no me llamas a mí? Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar Todo ese poder Tengo el alma pura Ya no guardo rencores en mi corazón Cuando estoy queriendo Yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces Juro entre la Virgen Que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor La magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño El Conde El Conde El Conde El Conde de San Francisco Yo estaba tomando En un colmadón Cuando de repente Vi ese mujerón Con hermosas culpas Tremendo cuerpón Me quedé mirando Ese maquinón Yo le dije mami Ven echa pa' acá Todo lo que tú bebas Yo lo voy a pagar Ella sonriendo No me dijo na' Se sentó en mi mesa Y empezó a chupar Empezó a chupar Empezó a chupar Esa mami chula Empezó a tomar Pasaron las horas Con el mujerón La llevé a mi casa Y se emocionó Yo prendí la luz Ella la apagó Pero había algo raro Que no me cuadró Yo prendí la luz Volvió y la apagó Pero había algo raro En el mujerón Cogió para el baño Loco que de yo Cuando vi la tipa orinando Me salió varón Cogió para el baño Loco que de yo Cuando vi la tipa orinando Me salió varón Me salió varón Me salió varón Esa mami chula Me salió varón Me salió varón Me salió varón Con su berenjera grande Me salió varón Sandro Reyes Ahí va Y yo que me iba Eso me pasó Por tal indecente Ojalá que nunca Siente de la gente Todavía recuerdo Todo lo que viví Ojalá que nunca Te pasé eso a ti Me salió varón Me salió varón Con su berenjera grande Me salió varón Me salió varón Me salió varón Esa mami chula Me salió varón Me salió varón Me salió varón Con lo buena que estaba la tipa Me salió varón Me salió varón Me salió varón Me dejaron haciendo copote Me salió varón Panatomi Vámonos para el río El Conde El Conde El Conde de San Francisco Ay sí Martínez Tu camarón Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches Que en las noches Me le di a la luna Volando alto Sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame A hacer el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Maestra Enseñenme usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Ah, pues yo soy Tu camarón Llévene a su apartamento Y dígame ¿Qué debo hacer? No olvides Que soy un niño Y es Mi primera vez Abuse De mi inocencia No importa Lo quiero hacer Usted Me ha enloquecido Maestra Enseñenme Cuando la vi Usted me inocenzo Mi corazón Particó Qué linda emoción Mi cuerpo tembló Loco por sentirla Y hacerte el amor ¿Cómo será La primera vez Que se siente Tocar el cuerpo De una mujer Por primera vez Maestra Enseñenme usted ¿Dónde estuvo a ser Que yo la quiero ver Por primera vez Tanto y tanto te he sentido Pero hoy No sé qué pasa contigo Primavera, ven No te alejes Primavera No te hagas de rogar Que mi ardor muere Que mi ardor muere de espera Primavera, ven Que ya mi rosa está durmiendo Sediento de amor Por ti Por ti Loquito de amor No te lo niego Loquito de amor No te lo niego Ay, hombre Ay, hombre El feri Hominaje El maestro Marco Luna ¿Cómo te baña el rocío? Tu beso Tu beso Tu beso me sabe a miel El aire que al pasar Dejaba acariciando mi piel Páganos apresurados Anunciando tu llegada Y flotándome las manos Voy arreglando mi cama Para acariciar tus pechos Cerca de la madrugada Primavera Primavera Primavera, ven No te alejes Primavera No te hagas de rogar Que mi ardor muere de espera Primavera, ven Que ya mi rosa está durmiendo Sediento de amor Por ti Loquito de amor No te lo niego Loquito de amor No te lo niego Sentimiento Que llega a dar Primavera, ven No te alejes Primavera No te hagas de rogar Que mi ardor muere de espera Primavera Primavera, ven Que ya mi rosa está durmiendo Sediento de amor Por ti Loquito de amor No te lo niego Loquito de amor Eres tú Eres tú Eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Y ahora voy a revelar Y ahora voy a revelar lo que un tal cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Te he puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa Y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver El programa del Ponte Veinticuatro horas de música Me dicen que tú no bailas Merengue, salsa y rembo No sé si bailas bachata Y no te gusta el reggaetón Esa bachata que suena A mí me gusta mi amor Esa canción es moderna Y a mí me gusta un paquetón Esa bachata es bailable Dime por qué tú no bailas Quiero bailarla contigo Quiero sentir la sensación Y es que esta noche es bailable Dime por qué tú no bailas Quiero bailarla contigo No seas tímida mi amor Romance latino Pa' que no te equivoques Suena veras Quiero bailarla contigo Junto a tu pecho mi amor No importa que el mundo mire Vamos a sentirnos bien los dos Esa bachata es bailable Dime por qué tú no bailas Quiero bailarla contigo Quiero sentir la sensación Esta bachata es bailable Bailable Dime por qué tú no bailas Quiero bailarla contigo No seas tímida mi amor No seas tímida mi amor Y es que esta noche se baila y se bebe Suelta ese miedo mi amor No importa que el mundo mire Vamos a sentirnos bien tú y yo Si en pasado los muchachos de Romance Bájale algo a eso El conde, el conde, el conde de San Francisco Tu cacique, tu cacique, Raulín Esa noche voy a buscarte Ya no aguanto más Ya no aguanto más Desesperado estoy Por tenerte Aquí a mi lado Abrazándote No resisto este amor Esta noche será inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mi manera No desperdiciaré Ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Te sorprenderé Con mis trucos de amor Y haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche Románticamente ¿Tú qué sigues? Esta noche Será inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mi manera No desperdiciaré No desperdiciaré Ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Quiero desnudarte Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Te sorprenderé Con mis trucos de amor Te haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche Esta noche De este lado El programa del conde Y de este lado También el programa del conde El programa del conde Esta noche Esta noche Eso le pasó a mi hermana Son cosas malas Son cosas malas Que parecían buenas Y después no pudo mamá Soportar las penas Y después no pudo mamá Soportar las penas Son cosas malas Que parezcan buenas Son cosas malas Que parezcan buenas Para que no tenga mamá que sufrir las penas Para que no tenga mamá que sufrir las penas Mira que bonito baila Su soñador No hay cosas malas que parezcan buenas No hay cosas malas que parezcan buenas Para que no tenga mamá que sufrir las penas Para que no tenga mamá que sufrir las penas Salió de parranda con unos amigos Salió de parranda con unos amigos Cuando regresó mamá perdió a su marido Cuando regresó mamá perdió a su marido Hablando de su padre se fue a lamentar Hablando de su padre se fue a lamentar Pero era muy tarde mamá va a volver atrás Pero era muy tarde mamá va a volver atrás Por las cosas malas que parezcan buenas Por las cosas malas que parezcan buenas Para que no tenga mamá que sufrir las penas Para que no tenga mamá que sufrir las penas Para que no tenga mamá que sufrir las penas La melodía Por las cosas malas que parezcan buenas Por las cosas malas que parezcan buenas Para que no tenga mamá que sufrir las penas Para que no tenga mamá que sufrir las penas Después que pasó fue que lo pensó Después que pasó fue que lo pensó Pero fue muy tarde mamá que sufrir las penas Por las cosas malas que parezcan buenas Por las cosas malas que parezcan buenas Para que no tenga mamá que sufrir las penas Tu soñador De Cristo El conde, el conde, el conde de San Francisco Hoy me preguntas que como he podido olvidarte Que como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, ¿qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie No te importa nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz Tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, ¿qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importa nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti A mí no me critiques No me lleves mi vida Frené su lengua vecino Frené su lengua Y Carlos Orlando El programa del Conde Veinticuatro horas de música Esta canción que ahora voy a cantar La dedico a esos vecinos Esos que viven pendiente A la hora que saliste Y averiguan hasta el sitio Mi pregunta es la siguiente Dígame si es que sustenta Usted los gastos de mi casa Yo pago luz Yo pago agua Pago gas Pago colegio Y con mi cuarto ¿A qué se paga? Póngase freno Que usted está hablando mucho Deje que tú el que quiera Disfrute a su gusto Dígame usted ¿Cómo es que le sobra el tiempo Para costear lo suyo Lo mío y lo ajeno? Cate de disfrutar Con lo poco Con lo mucho Sea feliz Que Dios al tiempo Le da cada quien lo suyo Y que esta canción Le sirva de reflexión Si no aprende la lesión Pues aguante la presión A mí no me critiquen No me lleves mi vida A mí no me critiquen No me lleves mi vida Vívalo usted a su modo Que yo la vivo a la mía Vívalo usted a su modo Que yo la vivo a la mía Diego la melaza Dile a Santo Severino Que frene su lengua Suena melodía Suena melodía Suena melodía Paga Ponga ese freno Que usted está hablando mucho Que es el que teo Al que quiera Disfrute a su gusto Dígame usted ¿Cómo es que le sobra el tiempo Para costear lo suyo Lo mío y lo ajeno? Trate de disfrutar Con lo poco Con lo mucho Sea feliz Que Dios al tiempo Le da cada quien lo suyo Y que esta canción Le sirva de reflexión Si no aprende la lesión Pues aguante la presión A mí no me critiquen No me lleves mi vida A mí no me critiquen No me lleves mi vida Vívalo usted a su modo Que yo la vivo a la mía Vívalo usted a su modo Que yo la vivo a la mía A mí no me critiquen No me lleves mi vida A mí no me critiquen No me lleves mi vida Vívalo usted a su modo Que yo la vivo a la mía Viva lo que asumó, que yo ahora vivo a la mía Carlos Orlando otra vez El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tú decidas Si cariño yo te di de más Pero a tu corazón no pude amarrar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir y a volar Como un desahogo te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí 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 ¡Gracias por ver! 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 En que lío estoy metido, no sé lo que voy a hacer Le debo a las siete virgen y no tengo ni pa' comer Me he enredado con antullo, es como me siento yo Yo creo que yo he perdido hasta la gracia de Dios Estoy con el agua y cuello por culpa de esa mujer Yo tengo todo empeñado y hoy se cumple el primer mes Hay mujeres que son malas, pero como esa no hay dos Viendo lo que hice por ella y mira como me pagó Me dieron que la vieron por la calle en Nueva York Abrazada con un tipo que le decía mi amor Los niños para la escuela, hoy tienen que irse a pie Porque hasta la bicicleta para el viaje la empeñé Hay mujeres que son malas, pero como esa no hay dos Viendo lo que hice por ella y mira como me pagó Miren como me pagó Me dejó con el agua el cuello Miren como me pagó Bien que me la dejó Richard Miren como me pagó La mamá de la singrata Miren como me pagó Solo por Dios la perdón Solo por Dios De este lado el programa del Conde Y de este lado también el programa del Conde El programa del Conde Que difícil es tener A medio tiempo A medio tiempo un amor de locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Amándote Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es de noche De día Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Muchos caras de Antemán El bravo de la mar Amándote 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con locura y pasión, vivir juntos tú y yo en el amanecer. Amándote, haciéndote el amor. Amándote, haciéndote el amor. Un minuto se vuelve y me espera, sin pensar que cien años es un siglo. Sin pensar que la noche aparece, te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor. Te amaré con la prisa y el tiempo, te daré mi completa alegría, sin pensar que ya este no llego de ti. Amándote, haciéndote el amor. 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 Amándote, haciéndote el amor.